Este sábado 25 de julio, en la Galería de Medea Productor Audiovisual, tenemos el agrado y el lujo de recibir a uno de los mejores guitarristas clásicos del momento. Jorge Luis Reales, licenciado en Composición Musical de la Facultad de Artes de la UNC, ganador del primer puesto en el concurso internacional Guitarras del Mundo del año 2012. Jorge ha tocado y grabado con Juan Falú, Jaime Torres, Juan Iñaki, Córdoba Jazz Band, Paola Bernal, entre otros. Este sábado 25 de julio, a las 19 horas, dará una clínica dirigida a todo guitarrista o músico en general que desea ampliar sus conocimientos y, posteriormente, esa misma noche, un concierto con lo mejor de su repertorio. Acercate a Medea Productor Audiovisual, para más información, también comunicate por Facebook en nuestra fanpage o al teléfono 42 30 17. Jorge Luis Reales, en la Galería de Medea Productor Audiovisual. La Casa del Artista. Viven Gathering Viven 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 Viven